El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, capítulo octavo, versículos uno a cuatro. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso. Se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En varias partes del Evangelio se habla de la lepra. ¿Te acuerdas? Hay varias curaciones de la lepra. Y aún en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas de Miriam, la hermana de Moisés, que precisamente se enferma también de lepra? La lepra tiene una característica y es que comienza como desde dentro. La persona empieza a sentir, lógicamente, sus específicos dolores, malestares, todo aquello, pero hasta que no se presenta en la piel, pues no se logra detectar bien que es la lepra. Entonces, tiene como dos etapas, una dentro, otra fuera. Por ejemplo, el padre Damián empieza un día por sentir que sus pies como que no sienten nada. Entonces dice, ya tengo la lepra. Pero no se veía la lepra. Ya después empieza, lógicamente, a manifestarse en la piel. Es una enfermedad que deforma, pues, todo el cuerpo. Las manos, las piernas, el rostro. Todo lo deforma de una manera muy cruel, muy dura. Por eso Jesús utiliza, entonces, la figura de la lepra. Y por eso cuando aquel hombre le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pues Jesús le dice, quiero, queda limpio. Bueno, pero es que tiene una aplicación. Cualquiera de nosotros puede decirle hoy al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Porque yo tengo lepra. Aunque no se vea externamente mi mal. Porque hay personas que saben camuflarse muy bien. Y que, a pesar de que tienen odios, parecen como tan serenos y cariñosos. A pesar de que tienen envidias, como que aparecen como tan sociables, tan amables. A pesar de que tienen, a veces, un odio lacerado y fuerte, pareciera que están como tan serenos. A pesar de que a veces tienen vicios, que son vergonzosos por sus consecuencias, sin embargo, pareciera que todo lo arreglaran con un aire de triunfo. Por eso todos podemos decirle al Señor, Señor, yo tengo pecados muy internos, pero también pecados externos, que se manifiestan en el maltrato a los demás, en esas malas miradas, en este mal uso de mi lengua, que parece a veces estar como dañada, porque no hace sino hablar mal del prójimo, no hable sino tirar realmente flechas sobre el otro, que no busca sino como enfermar. Su sola presencia es una enfermedad. Por eso, Señor, límpiame. Es decir, dame un corazón, como dices en las bienaventuranzas, limpio, puro. Dame, Señor, un corazón que no tenga pecado, que no tenga ni vicios ni fallas. El Señor te responderá. Tal vez el Señor estará esperando aquello. Y sobre todo, el confesionario te espera para que vayas y entregues, para que vayamos y entreguemos nuestras faltas y pecados. Y seamos limpiados y curados. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.